Listo, bonita, chido, bonita, ¿no? Pues ya vine aquí el concierto de Young Roses A ver todo el sistema de seguridad, ¿no? Yo iba a entrar, güey, al concierto, pero Como siempre, güey, ¿no? Como que no le gustaba el morro que estuviera grabando aquí afuera, güey ¿No? ¿Se enojó, güey? ¡Ah! Pues se enojó, pues, ¡ah! Pues ya se lo ven, pues Entonces, para que me avisan, ¿no? Pues va, banda Lo bueno que vine a hacer varios videos aquí en el estado de Young Roses, güey, ¿no? Aquí agarré buenos videitos para presentarlos, ¿no, güey? Entonces, sí me hubiera gustado haber trabajado ahí adentro, ¿no? Pues me dijo que allá dentro estuviera serio Pues sí, güey, dije que sí, güey Se enoja porque estoy triunfando acá afuera ¡No vayas, güey! Me mandó por un tapabocas, güey Fui a conseguir un tapabocas, güey Y tengo el teléfono Y no sé por qué son así, güey Como que se molestan que uno grave para su canal, güey O no sé por qué les ha de molestar que uno Que uno grave, güey, ¿no? Pero chido, güey, mejor, güey Las cosas así como son, güey Y no estás a gusto mejor, güey ¿No? Como que no subo a gusto conmigo desde un principio, ¿no? Entonces, pues ni pedo, güey Ahora me voy a tener que ir hasta... ¿Ve? 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 No, pues va a estar largo, ¿no? Los va a mandar Entonces, eso fue tu tío Caro Cortés En el concierto de Kun Races ¿Quién va a mandar?